hola y bienvenidos a todos aquí el canal llena tus bolsillos en el vídeo de hoy tenemos nuevas noticias tenemos el cierre sin previo aviso de una de las plataformas que mejor resultado nos estaba dando en el apartado de ptc evergreen adz ha caído ha cerrado sin previo aviso directamente la página ha desaparecido la han borrado nosotros al intentar acceder sinceras y aquí se queda cargando no pasa nada no pasa nada no pasa nada de hecho si nos vamos al buscador de google y ponemos el b en la de z la página principal ya no aparece los resultados era una de las mejores páginas ptc porque era una página donde nosotros ganamos puntos y dinero y llegado a un punto pues señor estaba en el punto en que ya recibía anuncios de un céntimo ya había recibido uno o dos cobros y era una página que en principio estaba funcionando perfectamente no había síntomas de que fuese a suceder esto siempre lo que siempre recomiendo cuando trabajamos en cualquier negocio es siempre que tengamos la opción de poder cobrar hayamos llegado al mínimo del cobro solicitarlo para evitar que nos lleguen estas situaciones muchas de las experiencias que nosotros tenemos no van a hacer llegar a esta conclusión porque hay páginas que van a van a cerrar sin decirnos ni siquiera adiós y van a vamos a perder el dinero que tengamos almacenado con lo cual siempre que tengamos la opción de llegar al mínimo de cobro retirarlo y no jugarnos nuestro dinero ya que estas páginas por muy bien que vayan no hay nada 100% fiable en internet bueno pues con evergreen ya desaparecida las alternativas que trabajamos actualmente y que son bastante buenas son estas dos paydeers y ptc sare si entráis a este artículo os dejo el acceso a la explicación de paydeers y la explicación de ptc sare si son dos páginas hermanas del mismo administrador donde nosotros igual trabajamos ganamos puntos vemos anuncios de puntos y de dinero y vamos subiendo de rango de nivel y a medida que subimos de nivel gana recibimos anuncios de mejor cantidad de dinero aquí abajo tenéis el enlace por si os queréis registrar en las plataformas y son las mejores alternativas que tenemos a evergreen adz quería preguntaros si vosotros tenéis dinero ha habido almacenados o se ha quedado algo por retirar os ha sorprendido el cierre lo veáis venir o qué opinión tenéis sobre sobre esta plataforma y si también también podéis dejar algún tipo de recomendación alternativa parecida a evergreen adz abajo en los comentarios lo leeré y si considero interesante esa plataforma la incluiremos en dentro del catálogo de páginas en llena tus bolsillos bueno desde aquí nos vamos despidiendo espero que os haya resultado útil esta información nos vamos viendo en siguientes vídeos donde vamos a enseñar nuevas páginas nuevos pagos y nuevas informaciones relacionadas con el mundo de los negocios en internet nos vamos viendo en siguientes vídeos adiós